¿Qué pasará en el episodio 14 de Mi Maravillosa Vida? Onur le pide a Sevnem que regrese a casa. Si no regresa, amenaza con no mostrárselo a sus hijos. Sevnem se encuentra en una fase de decisión difícil. Sevnem está dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos. Después de la amenaza de Sevnem Onur a los niños, vuelve a caer en una gran lucha. Mesut busca formas de silenciar a Seloy y Zed para proteger a Sevnem y vengar a su amigo muerto. Comenzará una nueva era para Mesut, quien toma una decisión importante tras lo sucedido. Mesut deja de ser policía y dimite. En el caso, Onur solicita la custodia de los niños citando como prueba las fotografías tomadas de Sevnem con Mesut. Él hace un plan para enviar a Melisa a Estados Unidos, porque la presencia de Melisa y su embarazo trastocarán los planes. Por eso Melisa debe irse. Como último recurso, Sevnem habla con Melisa y le pide ayuda. Llega al tribunal y le pide a Onur que le anuncie que está embarazada. Dice que Onur quiere enviarlo al extranjero para deshacerse de él. Aunque Melisa al principio no lo cree, la grabación de voz que escucha lo cambia todo. Melisa regresa del aeropuerto y llega a la corte y anuncia que está embarazada de Onur. Y el tribunal concede la custodia temporal de los niños a Sevnem. Las imágenes que recibe Onur complican las cosas. Onur ve imágenes íntimas de su madre Aizel con un joven. Las cosas llegan a un punto crítico entre Onur y Aizel. ¿Podrá Sevnem salir victorioso de esta pelea con la familia Wechu? ¿Cómo progresará el amor de Sevnem y Mesud? Las respuestas a todo esto y más estarán en nuestros próximos videos. También puedes escribir tu opinión sobre la serie en la sección de comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Adiós hasta que nos encontremos en el próximo video.